El mensaje de la semana Para ti que estás caminando en este proceso de crecimiento Y para que se lo puedas compartir A quien tú sabes bien Le está haciendo falta urgente Allá vamos Hemos compartido ya en mensajes anteriores Un tema que en nuestra actualidad Y sin discriminar edades Está tan desentendido, ignorado E incluso mal concebido Me estoy refiriendo a los sueños Me refiero a soñar ¿Qué sueñas tú? ¿Qué soñabas de niño? ¿Qué estás haciendo para que Ese sueño se haga realidad? ¿Estás en camino? He escuchado a muchísimas personas Compartirme sus sueños Pero con una concepción tan desorientada sobre ello Como algo lejano Como algo imposible Como algo que nunca sucederá Y te puedo asegurar Que si así lo compartes Así se hará realidad No el sueño Sino más bien El fracaso del mismo Es de la manera contraria Que debes expresar Para así bendecir Y hacer posible lo mismo Y no quiero solamente expresarme Con positivismo barato Ese no es mi punto Lo primero que debería suceder Para que las cosas sucedan Valga la redundancia Es creer en ello Es decir Primero debes ser real En tu corazón Y lo que implica Ese real en tu corazón Es que no solo anheles Que sea posible Sino también Que planees Cómo harás que suceda aquello Dicen que de la abundancia En el corazón Habla la boca Asimismo también te puedo decir Que de la abundancia Y de la madurez De tu corazón Actuarás He aquí que quisiera presentarte El primer principio De una persona Que quiere descubrir Su alma de campeón El primer principio Del campeón No puedes amar tu sueño Y divorciarte De tu realidad Más claro No podrás casarte Con tus sueños Si te divorciás De tu realidad Si no la bendices Más que poder Creo que no debes El principio De todo campeón A ver Te doy un ejemplo Quizás muy exagerado Pero acorde A lo que vengo a decirte En principio Sueñas con ser cantante Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Pero eres mudo Quizás si prestamos atención A nuestra realidad A nuestro presente Este nos esté dando También pautas Para ese sueño Es decir Quizás este sueño Que acabo de mencionarte Admite una variante Pero no menos importante ¿No crees? Quizás en vez de ser un cantante Seas un increíble músico Y ser mudo No te impediría Muchos quizás en este momento Estarán pensando Entonces no podrás ser cantante O músico O arquitecto O ingeniero O psicólogo O actriz No he dicho eso No he dicho eso Sencillamente te he compartido El principio fundamental Desde donde cualquier campeón En todos los aspectos De su vida Parte Y aquí Quiero pasarte el dato De la gran diferencia Entre lo que es Un talento Y una habilidad No es lo mismo El talento Es con aquello que uno nace Y la habilidad Es aquello que uno consigue Con trabajo duro Esfuerzo Y dedicación ¿Para qué esta aclaración? Para situarnos Primero En nuestra realidad Pero no determinando Nuestros sueños por ella En primera instancia Quisiera animarte A que puedas soñar en serio Como lo dije En mensajes anteriores Y segundo Quisiera proponerte Que miras ese sueño Puedas observar Donde estás parado Tu realidad La que te haya tocado Entre comillas ¿No? Y te aliento Que la elijas ¿La elijas? Pues si yo la elijo Todos los días No me queda otra Me dijo una vez Un muchacho A quien acompañaba Y le compartí Que no es lo mismo Conformarse O elegir ¿No te parece? En alguna situación Complicada O dura en nuestras vidas Hay dos caminos también El dolor es inevitable Pero el sufrimiento Es opcional Quizás en la primera etapa De esta situación No se podrá dilucidar La diferencia De ambos quizás Y aunque se sepa ver Y discernir La diferencia De ambos Como parte del duelo En un principio No podrás elegir Del todo Pero conforme pase el tiempo Deberás hacerlo Podrás hacerlo Elegir Aceptar Elegir Aceptar Tu realidad Pero Con miras En tu sueño Así Podrás elaborar Un plan maestro Para poder cumplirlo Será fácil Para nada Pero si vale la pena Realmente Será un camino Cuesta arriba Y que desafiará Tus actuales Capacidades Pondrá a prueba Tus talentos Y necesitará Que desarrolles Cada día Más tus habilidades Y la conjugación De ambos factores Irá trazando El camino Que poco a poco Irás descubriendo En esta asombrosa Hazaña De ser El protagonista De tu historia Te he hablado Sobre volar En esta travesía De soñar Sin embargo Hasta el vuelo Más largo Debe aterrizar Para cargar El combustible Y déjame decirte Que ese aterrizar Será parte De ese mundo Donde vuelas Vuela No te detenga Pero recuerda No desentenderte De donde estás Sobrevolando Y que allí Cargarás el combustible Para poder volar Nuevamente Para poder volar Más lejos A nuevos horizontes Quizás Más distantes Desconocidos Y donde muchos Están esperando De ti Trabaja duro A tiempo Y destiempo Por aquello Que hace palpitar Tu corazón Pero también Mira a tu alrededor Porque cuando me refiero A tu realidad No solo hablo De tus talentos O habilidades actuales Sino también De tus heridas Aquellas cosas Que nos están O impidiendo Ver y animarnos En este proceso Lleno de bendiciones De esto Hablaremos En mensajes Posteriores Y así también No quiero excluir Y te invito A que lo hagas También Dentro de lo que Llamamos Realidad Tu contexto Próximo Es decir Tu vínculo De amistad Familia Pareja Trabajos Estudio Fe Recuerda Recuerda Una película Del actor Sybeth Stallone Rocky 3 La escena Cuando este Está en la playa Y en una carrera Con Apolo Este queda atrás Abrumado Por su realidad Perdió el título Murió su entrenador Es allí Que su esposa Adrian Se acerca Y desafiándolo Él puede aceptar Su realidad Aquí te comparto Parte de esta enseñanza ¿Podemos hablar? Quiero preguntarte algo importante Y quiero que me digas la verdad ¿Qué? ¿Por qué viniste aquí? Ya no quiero hacerlo Si terminó Porque quieres que termine Me alegro Lo quiero Solo Que desde que te conozco Jamás te ha rendido No sé qué quieres que te diga No sé qué fue lo que pasó Todo lo bueno Todo lo bueno Se convirtió en malo ¿Qué es lo malo? Dime qué Lo arruiné todo Por no pensar Por mí mismo ¿Por qué Mickey No pudo decirme Cómo fue mi buena estrella? ¿No podía haberme dicho Que me había mentido Haciéndome creer Que era lo que no era? Nunca te engañó Las peleas no fueron buenas Adrian Jamás peleé con alguien De primera Solo se trataba De mantener el título Tanto como pudiera ¿Puedes entender Lo que estoy diciendo? Lo entiendo Pero tú tienes que entender Que te amaba Y que ese era su trabajo Protegerte Pero protegerme No me ayudó en nada Solo empeoró las cosas Crees que eres un ganador Y la verdad es que no lo eres Eres un perdedor Y si no podíamos Mantener el título ¿Qué más daba? Al menos hubiera sido real Por Dios Eso fue real Nada es verdadero Si no crees en lo que eres Yo ya no creo en mí mismo ¿No lo entiendes? Cuando un boxeador duda Se terminó Se acabó Es todo Eso no es todo Sí lo es ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué me obligas A hacerlo, Adrian? ¿Quieres la verdad? No quiero perder Lo que he logrado Al principio No me importaba Lo que pasara Subía a la arena Y no me importaba Pero ahora estás tú Está el niño No quiero perder Lo que tengo ¿Qué tienes Que no puedas reponer? ¿Qué? ¿Una casa? ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos autos? Tenemos todo Menos la verdad ¿Cuál es la verdad? Diablos Tengo miedo ¿De acuerdo? ¿Querías escuchar eso? ¿Querías oírlo? Pues tengo miedo Por primera vez en mi vida Tengo miedo Yo también, Rocky Y no es malo tener miedo Lo es Para mí lo es ¿Por qué? Eres humano Solo soy un mentiroso Eso es lo que soy Y por eso Mickey Ya no está con nosotros Tú no lo obligaste A hacer nada Él simplemente Hizo lo que tenía que hacer Y no te sientas culpable Por lo que pasó No, Rocky Fuiste campeón E hiciste lo que se esperaba E hiciste lo que yo Y todos pensamos Que harías ¿Y quieres decirme Que las peleas No fueron reales? ¿Que te ayudó? Pues no lo creo Pero no importa lo que crea Miedo estará el resto De tu vida Mira lo que te está haciendo ahora Apolo cree que lo harás Y yo Pero lo lograrás Con razones sólidas No por la culpa Sobre Mickey No por la gente O por el título No por mí O por dinero Solo por ti Por ti Por ti mismo ¿Y si pierdo? Pues pierdes Pero al menos perderás Sin excusas Sin miedo Y podrás vivir con eso ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Vivo con un boxeador? Egrion Te amo Te amo Todos buscamos fuentes En las que se alimentan Nuestros sueños y metas Asimismo Alimentamos nuestros miedos Y incapacidades En la gente que conocemos En los medios de comunicación En sus mil sucesos En los libros En nuestra propia historia Trenzada en conversaciones Ocurrencias Amores y desamores Manantiales Que dan fortaleza Motivos O a veces Desaliento y excusas Hay quien lo construye Todo sobre historias Concretas Cotidianas Que tienen algo de fugaz Quizás todos Lo hacemos a veces Pero hay quienes Son capaces De elevar la mirada E intuir algo mayor Algo eterno Algo bueno Esos son los santos Y todos estamos Llamados a santidad Y todos estamos Llamados a ser santos Los que intuyen a Dios De tal manera Que les transforma Por dentro Entonces sus vidas Irradian algo diferente Sus palabras Se evocan Una palabra eterna Sus gestos Son una danza Definitiva Tenemos las siluetas De una verdad Que intuimos Una verdad Que Dios sabe Que no puede Desprenderse Nuestra realidad Nuestra autoridad Nuestro odio La Biblia La Biblia en el parecer Trata incansablemente De hechos Que narran A un Dios Que constantemente Sale al encuentro Del hombre En su realidad Invitándolo A algo mayor Por lo que fue concebido Algo que excede Su imaginación Pero si no Viera su realidad Y desde allí Las mayores hazañas De la historia Desde guerras imposibles Batallas aparentemente Perdidas Sucesos Extraordinarios Con el culmen De un Dios Hecho hombre Que abre los brazos Por amor En esa cruz Ofreciendo cada suspiro Compasión Por la humanidad Y permaneciendo Con nosotros Hasta el día de hoy En cuerpo Alma Y divinidad En cada Eucaristio Sin duda Un Dios Que se hizo hombre Y nunca Ovió esa realidad Desafió al mundo Desafió su condición Por amor A su sueño Su pasión ¿A qué le temes En tu presente? ¿A qué fracasas? ¿O a lo que implica El éxito? Porque no solamente Se tiene miedo Al fracaso Hay muchísimas personas Allá afuera Que le temen Al éxito E incluso Puedo decirte Que el éxito Atemoriza muchísimo Más que el fracaso Dios Cree en ti Aun antes de que tú Creas en él Cree en ello Entendiendo que ello Implica crecer día A día Un paso a la vez Descubre Y como siempre Escribo en todos Los textos Que puedo compartir Hora Es la hora Que traducido Sería Reza Pero también Trabaja Descubre Como palpita Dentro tuyo El alma de campeón Porque tú Tienes alma de campeón Descúbrelo De Dios Para ti Bendiciones No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti La quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado Viviré Por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti La quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti La quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Aquí está mi voz Aquí está mi voz Aquí está mi voz Aquí está mi voz